Mi señora Rosario, muy buenas noches, ábrame usted su tienda solo un momento, porque vengo cansado desde muy lejos, y traigo el alma enferma de sufrimiento. No la demoro mucho, doña Rosario, mientras me meo apenas un aguardiente, y me fumo un tabaco de esos baratos. Y le cuento un poquito sobre mi suerte. Muchas gracias señora por dar mi albergue, y dejar que le cuente mi triste historia, pero de mi otro trago, doña Rosario, que el primer aguardiente me supo a gloria. Desde entonces señora, voy por el mundo, bendiciendo a los seres que no han querido, porque aquellos no saben lo que es la vida, cuando se lleva plena de odio y olvido. Ya le conté mi cuento y sigo mi marcha, pero de mi otro trago y con él la cuenta, porque de volver pronto, doña Rosario, y quiero que usted siempre me abra su puerta.